Bienvenidos a la siguiente parte de esta guía en la que encontrarás todo lo que necesitas saber si eres nuevo en el mundo del PC gaming o de armar una computadora. Aquí hablaremos sobre todas las partes y los componentes que hacen falta, sobre cuánto presupuesto hace falta para cada uno de ellos y por qué. Espero que lo que hayas visto hasta ahora haya sido de tu agrado, los otros vídeos anteriores los encontrarás por ahí etiquetados tanto en la descripción como por acá en la pantalla. Así que bueno, sin más nada que decir, empecemos con el vídeo. Ahora hablemos de las fuentes de poder o las PSU, las Power Supply Unit. Estas son básicamente el corazón de la máquina, son las que bombean la energía que van a consumir tus componentes para funcionar. Esta es una de las piezas en las que mayor presupuesto debes gastar, en el sentido de que no debes escatimar en gastos en comprar una buena. Para saber si una es buena o mala y que no es china o que te están estafando, debes buscar una que tenga la certificación 80 plus. Hay de varios colores, 80 plus bronce, 80 plus white, gold, platinum. Ya les vamos a explicar más o menos de qué trata cada una. Pero básicamente la idea es que te busques una que sea de una marca más o menos reconocida y unas que te vas a encontrar, unas que no sabrá Dios quién las hizo y dónde. Pero una buena marca podría ser EVGA, Cooler Master, Thermal Take, Corsair. Hay una que es otra más, pero esas son las marcas que me llegan ahorita, son bastante buenas y ahí tienes bastante para buscar. Y ahí hay varias cosas que pueden pasar. ¿Qué sucede? Si tú te compras una fuente de poder que de pronto falla, es china o qué sé yo, si deja de funcionar esta va a matar tus componentes, vas a perder toda tu inversión. Por eso es muy bueno comprar una de buena calidad desde un principio porque así es como vas a salvaguardar el dinero que ya tienes en tu máquina. Lo siguiente es que a diferencia de los demás componentes que tú vayas a ver aquí, esta es una que no vas a querer o gradear con el tiempo. Un procesador viene, se va a comprar otro más adelante, lo gradeas. Una fuente de poder es una que tú compras y si es muy buena realmente te va a durar para toda la vida o al menos unos cinco años que es lo que dice el fabricante de vida útil que va a tener. Una fuente de poder llega, ve venir e irse procesadores y ella sigue ahí trabajando. Todo esto depende de la cantidad de bateaje o wattage que pueda proveer dicha fuente de poder a los componentes. Porque si compras una de muy poco wattage, ésta se va a quedar corta a la hora de que tú quieras aumentar más tus componentes. Pues esto consume más wattage a la hora de que... depende de lo que tú le quieras meter y entonces si se queda corta pues ésta se va a pagar porque no va a proveer la energía suficiente y se te va a apagar toda la computadora. Ahora les explico cómo saber cuánto wattage yo necesito para mi computadora. Hay muchas páginas en internet que sirven como calculadoras para esto. Simplemente ingresas los componentes de tu máquina y te va a dar el resultado de cuánto wattage consume en general el equipo y cuál es la fuente de poder que tú necesitas comprar. Entonces, sin embargo, la mayoría de las computadoras, más si están haciendo una computadora de entrada, que es lo que yo me imagino, va a consumir unos 450 vatios por ahí y ya con una de 500 pues ya estaría bien. Sin embargo, a la fuente de poder no le gusta trabajar súper justa y a la hora de que tú quieras hacer un upgrade y comprar una pieza más potente o hacer overclock, va a necesitar más wattage y se va a quedar corta la fuente de poder. Así que yo en lo personal les recomendaría si pueden conseguir una de 650 vatios y ahí depende por supuesto de los componentes que tengas dentro. Pero 650 vatios es una fuente que a la hora del TA, en unos años, si tú quieres hacer overclock o quieres meter una tarjeta gráfica que consuma mucha más energía o quieres, no sé, poner un sistema de refrigeración que consuma más, qué sé yo, vas a necesitar una fuente de poder más grande. Y 650 vatios yo creo que está bastante bien. Puedes conseguirla de 700 vatios, 1000 vatios, pero ya eso es demasiado. Realmente es muy raro que tú llegues y consiga los 650. Supongamos que consigues una de 650, entonces llegas y te consigues ahora con el 80 plus. ¿Qué es el 80 plus? El 80 plus es un sistema o una certificación, mejor dicho, que pagan las compañías que desarrollan las fuentes de poder para poder tener ese logo, ese emblema o esa etiqueta en su cajita, en su marca. Las personas o las compañías que dan esta certificación reciben las fuentes de poder, la verifican, hacen su verificación profesional, ven que ésta cumpla con ciertas especificaciones y si es así dan la aprobación para que puedan poner el logo de 80 plus en la caja del producto. ¿Qué es lo que pasa? Si una fuente de poder no tiene tu 80 plus, sea porque sea China o sea lo que sea, significa que no cuenta con los estándares mínimos aceptados para esto. ¿El 80 plus qué te asegura? Primeramente te asegura que la fuente te otorga la cantidad de vatios que dice la caja, porque te puedes comprar una China que dice 650 vatios y de pronto te da solo 400. El 80 plus te asegura que te da lo que te está ofreciendo la caja. Segundo, te asegura que los componentes dentro de la fuente de poder son de buena calidad, que la cantidad de alambre de cobre que se usó para la fabricación es la adecuada y no se escatimó en gastos al hacerla. ¿Qué pasa? Pero lo que pasa es que ya se entraría ahí en la parte eléctrica más avanzado que da para otro vídeo, pero así rapidito las componentes de la fuente de poder de las computadoras, la parte interna de la fuente, se pueden usar componentes de muy baja calidad, muy poco alambre de cobre conductivo y esta va a funcionar, pero se va a sobrecalentar y se van a quemar los componentes de poco tiempo y si se quema te va a quemar la computadora y eso no es lo que queremos. Entonces 80 plus de verdad es lo que necesitan, no miren para el otro lado, si no es 80 plus no la compren por más barata que esté. Inclusive llegan y se compran 80 plus, entonces ahora ven que hay 80 plus de diferentes colores, white, bronce, gold, platinum, hay muchos. ¿Qué es lo que representa cada uno de estos colores? Estos representan el tipo de 80 plus que esta tiene o básicamente la eficiencia energética de la fuente. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hace la fuente? La fuente toma la energía de la pared, la transforma en energía consumible por tus componentes y los distribuye en los componentes de tu computador. ¿Pero qué pasa? Esa transformación de energía no es perfecta, se genera un pequeño porcentaje de error de energía y ese porcentaje de error se desperdicia en forma de calor. Las fuentes generan calor, por eso tienen un ventilador ya incluido dentro de la caja. Generan más o menos calor dependiendo del porcentaje de error que tenga al transformar la energía. Entonces depende del tipo de certificación que esta tenga, ese porcentaje de error al transformar energía va a ser menor, produciendo a su vez una mejor eficiencia energética a la hora de trabajar. Sin embargo, la diferencia, y lo digo por experiencia, no es mucha. En teoría, una de mejor certificación 80 plus bronce, o sea que sea, perdón, que sea 80 plus bronce en comparación a la white o de pronto que sea 80 plus platinum o algo así muy avanzado, va a consumir menos energía eléctrica de la pared porque pues va a desperdiciar menos energía y también va a producir menos calor. Sin embargo, les soy sincero, ya 80 plus white da bastante buenos resultados. Yo he usado una de esas por un tiempo y tengo amigos que tienen una de esas por mucho tiempo y les ha dado vida y trabajo perfecto sin ningún tipo de inconveniente. Yo en lo personal tengo unas 650 plus, 650 vatios 80 plus bronce de EVGA que las conseguí muy económicas por ahí a unos 80 y tantos dólares, pero pueden encontrar unas también a unos 130 dólares por ahí. Hay unas de cooler master a muy buen precio también y como les digo, Corsair, Thermaltake son buenas marcas, pero ya ahí depende también de su presupuesto. Sin embargo, no escatimen en gastos a la hora de comprar una. Verifiquen cuando vayan a comprar la fuente de poder que sea 80 plus, que sea de un color, si no les da para comprar el gold, compren el white, pero que sea 80 plus y que sea una marca de las que le digo reconocida y que a su vez tenga la cantidad de vatios o suministre la cantidad de vatios que necesitan para su componente. Ahora les voy a hablar súper rápido de las unidades de almacenamiento porque también necesitan una. Existen de varios tipos. Están los discos duros, que son los viejos de ya una tecnología muy antigua. Están las unidades de estado sólido y también están las unidades de estado sólido, pero M.2, que estas tienen una conexión diferente y son mucho más rápidas. Actualmente las unidades de estado sólido ya están alcanzando un precio considerablemente más bajo y se están volviendo mucho más accesibles. Básicamente todas las computadoras hoy en día tienen una unidad de estado sólido. Son sumamente más rápidas que los discos duros antiguos, pero la ventaja de los discos duros antiguos es que el precio por giga de almacenamiento es mucho menor. Tú llegas y te compras un disco duro de 2 terabytes o de 4 terabytes o de 8 terabytes, que es bastante espacio y te va a salir mucho más económico que ese tamaño en una unidad de estado sólido. Las unidades de estado sólido son mucho más rápidas, pero el costo por gigabyte de almacenamiento es mayor. Mientras que en los discos duros, a pesar de ser más lentas, el costo por gigabyte es menor. Básicamente la unidad de estado sólido te puede servir para, es lo que yo te recomiendo, compras una unidad de estado sólido pequeña, es lo que la mayoría de la gente hace, metes ahí el sistema operativo, uno que otro programa, un juego de pronto, y un disco duro de 2 terabytes o más para un almacenamiento bruto, para almacenar videos, almacenar imágenes, almacenar mucho contenido, porque pues te permite, como te digo, una buena cantidad de almacenamiento por un bajo costo. Eso sería lo mejor de dos mundos. También se encuentran las unidades de estado sólido M.2, que son una especie de chips que se conectan directamente a la tarjeta madre. Estos tienen una velocidad sumamente rápida y son los más top hoy en día para el año 2020, pero por lo mismo también tienen un costo bastante elevado. Sin embargo, estas son muchísimo más rápidas, como les digo, pero para el gaming la diferencia no es muchísima. Hay muchas por ahí en internet comparaciones entre unidades de estado sólido de 2.5 pulgadas, que se conectan a través de SATA, al igual que los discos duros, un cablecito, y las M.2 que son las que van directamente a un puerto PCI en la tarjeta madre. Han comparado ambas y en gaming la diferencia son un segundo, dos segundos, tres segundos a lo mucho, cosa que tú no vas a percibir cuando tú estés jugando, y esto nada más en las pantallas de carga. A la hora de jugar como tal no lo vas a notar porque no va a hacer ningún tipo de trabajo diferente. Así que yo te recomendaría, sobre todo si estás empezando a armar tu primera computadora, una unidad de estado sólido sí te la recomiendo muchísimo. Inclusive, compra una unidad de estado sólido de pronto de unos 240 GB, de pronto de unos 500 GB, que puedes conseguir una por unos 50 dólares o hasta menos. Y si no tienes el presupuesto, más adelante te compras un disco duro de 2 TB, 4 TB para almacenamiento bruto, para que metas ahí todos los juegos, todos los imágenes, todos los diseños que tú quieras, todos los videos que quieras meter ahí. Finalmente, vamos a hablar de la tarjeta madre. La tarjeta madre, o la motherboard, o la placa base, es donde van conectados los componentes. O sea, sin ella no tienes dónde conectar nada. Es una de las piezas más importantes, es una de las piezas que a pesar de que vas a hacerle posiblemente upgrade en unos años, y la vayas a cambiar por otra, tampoco debes escatimar en gastos a la hora de comprarla. Esta ni se le ocurra comprarla usada, al igual que la fuente de poder, tampoco la compren usada. Compren una nueva, porque es importante que toda la circuitería, todos los componentes de la motherboard, estén ustedes asegurados que funcionen, y si no funcionan, apelen por la garantía de la misma. El mal funcionamiento de esta puede quemarle los componentes, puede dañar su inversión, y es importante que ustedes tengan todo esto salvaguardado. Una buena tarjeta madre, no necesariamente tampoco es una sumamente cara. También tienen que buscar una que se ajuste a sus necesidades, pero que también les dé buen resultado por el precio. En las tarjetas madres van a encontrar diferentes nomenclaturas que van a significar diferentes cosas. ¿Qué pasa? Existen diferentes tamaños de tarjetas madres. Están las micro ATX, las mini ATX, las ATX, entre otras, hay varias por ahí. Pero eso en particular lo que cambia es el tamaño de la placa. Hay personas que les gustan las computadoras o su gabinete es súper pequeño, pues necesitan una tarjeta madre más pequeña. Si quieren una más grande, pues necesitan una más grande. Esto no cambia en nada la potencia de la misma. Lo que sí cambia es que al ser un poco más pequeña, pues de pronto no tiene tantos puertos para conectar tantas piezas. Cuestiones de tamaño. Pero en sí, la potencia y el rendimiento va a ser exactamente la misma. También tienen que verificar que la tarjeta madre vaya de acuerdo a su procesador. ¿Qué pasa? Como les digo, los procesadores van por generaciones. Cada año se le unen a una generación nueva. Y cada tantas generaciones cambian la forma del procesador. Al cambiar la forma del procesador, no encaja en el socket de la tarjeta madre. O donde va encajado el cubito, pues. Entonces, al cambiar esto, pues necesitan cambiar una tarjeta madre. Generalmente, por ejemplo, llegan y se compran una tarjeta madre que sirve para procesadores Intel de octava y novena generación. Llegan y se compran un procesador Intel i3 de novena generación. Entonces, luego lo upgradean a un i5 de novena, a un i7 de novena, a un i9 de novena. Y esa tarjeta madre va a seguir dando su trabajo, va a seguir dando partido ahí en ese upgrade. A la hora de que ustedes quieran, cambian el procesador a décima generación. Por ejemplo, ya en décima generación cambia el socket y la forma del procesador. O sea que ya este no encajaría en la tarjeta madre. Y necesitarían una tarjeta madre que tenga socket y que trabaje con procesadores décima generación, anunciada generación o lo que ustedes quieran. Tienen que verificar esto. Y ya esto lo verifican a la hora de que ustedes escojan el procesador que ustedes quieren. Ven que tarjeta madre les puede funcionar. Cualquier tipo de duda déjenla en la caja de comentarios. Yo voy a estar pendiente para responderle cualquier tipo de duda que ustedes tengan. También se encuentra lo que es el chipset de la tarjeta madre. El chipset viene dependiendo de qué tanto poder le puede sacar esta tarjeta madre a tus componentes. Ya ahí a partir de cuál chipset a ti te corresponda o cuál a ti te beneficie más, ya eso vendría a partir de una investigación. Tú tienes que primero escoger cuál es el procesador que tú quieres y tú puedes decir, ok, yo quiero este procesador. Entonces yo necesito una tarjeta madre en la que ese procesador vaya bien. Una tarjeta madre que le saque el partido a mi procesador y pues a partir de ahí te vas armando todos tus componentes. Dependiendo del chipset que tú escojas, pues el precio de la tarjeta madre va a aumentar un poquito más porque va a tener una mejor circuitería. Las tarjetas madres también tienen unos componentes que son unos cubitos que están en la parte alrededor del procesador que son los UVRM. Esto lo que hace básicamente es limpiar la energía que va al procesador y esto básicamente todas, generalmente todas, ya tienen una cantidad de UVRM que funcionan bien para el procesador. Esto ya cambia cuando tú vas a hacer overclocking, pero ya esto es mucho más avanzado, así que no tienen que darse mal la vida por eso. Una vez que ustedes se den cuenta que la motherboard primero encaja bien con su procesador, que tiene los puertos que ustedes necesitan para lo que van a conectar. O sea, van a conectar una unidad de almacenamiento M.2, pues que tenga entrada para unidad de almacenamiento M.2. Necesitan, quieren conectar dos tarjetas gráficas, pues que tenga dos puertos PCI Express para tarjetas gráficas. Generalmente se usa una, así que una está bien. Generalmente todas tienen lo que ustedes necesiten. Básicamente lo que tienen que estar pendiente es de los chipset, que le saque el partido a su procesador, eso lo hacen con una investigación por internet. Y que vaya encajando con su procesador, tanto en tamaño, en forma y en generación. Estas también vienen con dos puertos para memoria RAM, algunas vienen para cuatro puertos de memoria RAM, algunas vienen para ocho puertos de memoria RAM. Pero como les digo, a pesar de que no deben escatimar en gastos en este componente, porque es muy importante, y eventualmente lo van a vender para obgradearlo en unos cuantos años. Pero es importante que sea bueno, porque va a cuidar y va a sacarle provecho a las partes que ustedes conecten ahí. Tampoco necesitan una sumamente, exageradamente potente, que tenga para, no sé, ocho memorias RAM distintas, cuando ustedes solamente van a conectar dos memorias distintas. ¿Sí me entienden? Es importante también salvar nuestro presupuesto y mantener una buena relación costo-beneficio en las cosas que nosotros estamos armando. Finalizamos ya con esta miniserie, guía, tutorial, para que conociera un poco cuáles son los componentes de un PC y cuáles son los componentes que conforman realmente un PC y qué es lo que necesitan comprar si van a armarse una por piezas. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, dejen su like. Si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse. Y cualquier tipo de duda que tengan, pues déjenlo en la caja de comentarios que yo estaré siempre atento a responderles. Nos vemos hasta la próxima gente. Pásenla bien. Cuídense. Bye.